Hola, esposa. Hola, esposo. Qué bonito es amanecer sabiendo que somos reyes de Tebas. Lo sé, esposo. Nada más deseando haber podido tener nuestra hija tan deseada. Sí, tuve una solución. Podemos ir a los templos de Oráculo. Súper buena idea. ¡Vamos! Hola, buenas noches. Disculpe, somos los reyes de Tebas y venimos en busca del templo. Hola, buenas noches. Yo sé la profecía. ¿Qué pasó? Es que tenemos un problema y no podemos tener hijos. Nomás les puedo decir una cosa, que su hija mataría a su madre y se casaría con su padre. Los reyes decidieron tomar una noticia de ocultar lo que la profecía les había dicho y a no tener hijos. Tomar unas copitas de más y platicar más sobre lo que había dicho la profecía. Pasó algo. Hola, querida. ¿Cómo sigues de tu embarazo? Hola, esposo. Un poco mejor deseando que lo que dijo la profecía no fuera verdad. Ay, esposo. En serio me siento muy mal por dejar a nuestra hija aquí. Pero bueno, lo que dijo la profecía da más miedo. Vamos a dejarla aquí en el bosque. A ver quién la puede adoptar. Vámonos. Mi amor, vamos a ver qué hay allá. Sí, mi vida. No manches, es un bebé. Ay, vamos a agarrarla. Vamos. Bueno, los pastores adoptaron a la niña y siguió creciendo y creciendo. No, he estado sospechando que la verdad, mis padres no son mis padres biológicos, que soy adoptada. Pero bueno, voy a ver la verdad y voy al templo. Hola, estoy buscando el templo. Hola, yo soy la profecía. No sé dónde está el templo. Pero, ¿qué es lo que necesita? Es que no sé si soy adoptada y quiero saber que ellos son mis verdaderos padres. Lo único que te puedo decir es que sí, si lo eres, y tus padres son el rey y la reina, te temas. Ay, no puedo creer que esas personas, las que me criaron, me hayan mentido. Me voy a buscar a mis padres biológicos. ¿Dónde quedó Epida? ¿Crees que sepa la verdad? Ay, yo digo que a lo mejor le digo la profecía. Es lo más probable. ¡Vamos a hablarle a Úrsula! ¡Ándale, Úrsula, vamos! ¡Úrsula, Úrsula! ¿Qué pasó? Nuestra hija se fue con sus padres biológicos a Tebas. Ayudarnos, por favor. ¿Podrías ir a adoptar a los papás, por favor? Sí, claro, ahí vengo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo me hicieron esto? ¿Cómo me dejan ahí y me mandan con alguien? ¿Qué les pasa después de ser reyes y todos? ¿Qué les pasa después de ser reyes? ¿Qué les pasa después de ser reyes y todos los papás? ¡Eh, Pida, yo te apoyo, yo te apoyo! ¡Gracias por su lado! ¡Paren! ¡Paren la pelea! ¿Qué les pasa? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué no ven? ¿Qué se están peleando por algo que no tiene sentido? ¿Cómo? ¿Cómo no va a tener sentido si mis papás me abandonaron? Pero la profecía no tiene verdad. Todo el destino puede cambiar. ¿Cómo? Si usted, si la profecía me dijo que mi hija nos iba a matar, ¿cómo quería que la tuviéramos? Pero podemos cambiar la historia y cambiar el destino y cambiar para que no pase eso. ¿Y por qué nadie nos dijo? ¡Para que no pase la luz! Y sé perfectamente que ustedes son familia y se quieren y deberían estar juntos y felices. Y, Úrsula, te dije que ya no vinieras aquí. Ya deja de ser villana. ¡Bye! Por favor, hablen, hablen y arreglen las cosas y no vayan a creer en la profecía. ¡Bye! Papás biológicos, quisiera decirles que me gustaría reconciliarnos y que lleguemos a ser una familia. Aunque ya sea un poco tarde, aún así los quiero y desearía tener una familia como ustedes. Vivieron felices y juntos y por fin se reconciliaron y se conocieron más. Y también, Epida arregló las cosas con sus papás adoptivos y se perdonaron entre ellos. Obviamente supieron lo que pasó, lo de Úrsula, pero finalmente arreglaron las cosas y ahora también son bienvenidos al palacio con los papás biológicos. Y son felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!